Hola amigos de Cinema Alternativo TV, bienvenidos a una transmisión más de nuestras pequeñas videocriticas. Yo soy Maciel, me acompaña como siempre mi amigo Costas, y en esta ocasión vamos a estar hablando de la película de los presentes. Es una película dirigida por Alejandro Molina Romo. La película va de un montón de temas. La mitología de los volcanes retoma a Shakespeare, en específico a Hamlet. Retoma una cuestión de desdoblamiento de la personalidad. Y retoma, según el director, la familia. No puedo decir, es una muy mala película porque no lo es, pero sí es un poco extraña, a mí me pareció un poco extraña. Yo siento que esta onda de retomar desde tantos ángulos diferentes una misma temática, porque a mí me parece que la temática central es esta onda de la doble personalidad de la protagonista. Creo que de pronto entender tanto se vuelve un poquito conflictivo en algún momento. No sé si para el director, pero por lo menos para el espectador me parece que de pronto parece un poquito como extraño. Bueno, hay que decir, el protagonista es una actriz, está preparando una obra, van a hacer una adaptación sobre Hamlet de Shakespeare. Y pues bueno, de repente tiene como un punto de estrés en el que aparentemente despierta a su otra personalidad. Que bueno, también nos quiere dar como entender que en realidad es el personaje de Shakespeare que va a interpretar, que es Ofelia. Que bueno, es precisamente este el que se apropió de su otra personalidad. Y encuentra cierto placer en engañar a su esposo, que es básicamente como esta premisa en donde después la familia va a empezar a desquebrajarse, empieza a tener ciertas fisuras. A mí me agrada la idea de retomar esta cuestión de las múltiples personalidades y ya no usarla como para asesinar a alguien, porque comúnmente se utiliza en trailers de suspenso para asesinatos. Y además la idea que tuvo de utilizar a dos actrices diferentes para personificar cada una de las personalidades, también me parece un punto interesante. Y esta cuestión de que en los tres relatos, tanto en Shakespeare como en Los Volcanes, como en la misma película, hay un eje central que es la mujer, la feminidad y cómo socialmente se espera que sea de una forma. Y al final de cuentas esta cuestión de tener que cumplir con la sociedad, termina por darle en la torre a los personajes. Y ya te das cuenta que en algún momento de sus vidas se sienten perdidas. Yo haría muchísimo hincapié en las actuaciones, son dos actrices diferentes, que en muchos aspectos no son nada similares entre sí, pero que sin embargo de pronto ves a una chica en el personaje de una de las Anas, así se llama la protagonista, y de pronto ves a la otra Ana y en realidad en estos cambios que se hacen a lo largo de toda la cinta, no hay un momento en el que se sienta algo extraño, en el que no te parezca apropiado. Y creo que sin duda alguna pues son de las mejores cosas que tienen los presentes. Les vamos a dejar aquí abajo el enlace para que lean la crítica que hicimos escrita. Estamos en Facebook, en Twitter, en Google+, síganos, denle suscribir. Y pues yo paso a despedirme, soy Costas. Yo soy Maciel y como siempre pues les agradecemos por acompañarnos y aquí nos seguimos viendo.